Hace poco te enseñaba este baby Yoda tan cuqui que te sigue por la habitación si llevas esto puesto en la mano y hace muchas cositas, es muy rico y hoy vengo a enseñarte otro diferente que nos ha llegado también tiene las orejitas blanditas, me encanta que los hagan así este otro es interactivo, ves que tiene la boquita así como que se le cierra pues hace sus cositas es muy majo mira si lo das tres veces usa la fuerte a ver que majo es que es buenísimo y luego lo que tiene son cuatro accesorios que tiene una sopa con pulpo estelar la bolita un macarón es un macarón, ¿no? totalmente y la cucharita para darle de comer mira, ya sabe de lo que hable entonces tú se lo pones un huequito normal que si lo puedes poner vamos, se pone casi tan contento como yo a la hora de comer a ver, vamos a ponerle la bolita ay que no puedo si, la bolita se pone intenso con la bolita, eh y que más el macarón es que alucino con estos juguetes animatrónicos, es que alucino vamos vamos como mola y luego también tiene una cucharita que se la puedes poner en la mano para que coma él o si tú él nota que le haces algo aquí a la bolita mira, me está entrando hambre todo ay, que bien toma, ahora tú solito y ya tienes por lo menos 50 años qué hojazos, eh pues eso aquí me quedo con mis baby yolas cada uno pues hace sus cositas qué carita